La toalla 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 Y yo, el amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. ¡Gracias! 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 El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da Acaricia mi ensueño, el suave murmullo De tu suspirar Como ríe la vida, si tus ojos negros, me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas Las estrellas Guciérnaga La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, para mi duento pelo, lucierna tan curiosa, que de verdad, que eres mi consuelo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola. ¿Qué tal? No dejabas de mirar. ¿Qué tal? Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Paloma, Gavilano Paloma. Y bajando lentamente tu vestido, tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado. Solo me dio frío y calor. Lentamente te solté entre mis brazos. Y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán. Gavilano Paloma. Que fui Paloma. Que fui Paloma por querer ser Gavilano. Que fui Paloma por querer ser Gavilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán. Canal Popes Música No ganas al intentar, el olvidarme, durante mucho tiempo en tu vida. Yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos. Son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van estar presentes. Ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta. Y esto te traje ser recuerdos míos. La culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto. Será la causa obligada o algo así. Si, inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor. Palabras de amor, como yo te hablé. Mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor. Y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche envuelta en el silencio de tu cuarto. Al vez de dormir tú buscas mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír. Tú ves mi sonrisa lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocas en tu cuerpo como yo. No digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer. A la persona errada. Pensando en el amor de ese momento. Desesperada no sé. Intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás. A acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos. Recordaremos. Y que el tiempo transforma todo amor. En casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso de vez en cuando tú vas. Vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar. El olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida. Yo voy a vivir. No, no, no ganas nada. De tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero. De tanto querer ser en todo el primero. Me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos. Viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento. De tanto gritar mis canciones al viento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Perdía, de tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. Perdía, de tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. Perdía, de tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé del vivir, me olvidé del vivir, me olvidé del vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritan mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé del vivir, me olvidé del vivir, me olvidé del vivir. Me olvidé del vivir, me olvidé del vivir. Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás santa. De verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa. Te dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana. Y que encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Buscando amor. Me llamas. Buscando amor. Para decirme que te engañan, que ya de vuestro amor no queda nada. Que se buscó otro niño, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Te dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana. Y que encontró un lugar, y que encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de Carmen. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Sale, sale a la calle, buscando a ti. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo en soledad, no sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será, sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, amor. Pido con pasión y piedad la historia, este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, amor. Pido con pasión y piedad la historia, este amor se escribió para la eternidad. Pido con pasión y piedad la historia, este amor se escribió para la eternidad. Pido con pasión y piedad la historia, este amor se escribió para la eternidad. Pido con pasión y piedad la historia, imágenes, este amor se derroca, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor es tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir